Hola amigos, bienvenidos a Espiral Ciencias. En este video resolveré un ejercicio de campo eléctrico. Comienzo. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Un electrón entra a la región de un campo eléctrico uniforme, como se muestra en la figura, con velocidad inicial de 3 por 10 a las 6 metros sobre segundos e intensidad de campo eléctrico igual a 200 neutrons sobre coulomb. La longitud horizontal de las placas es 0,1 metros. Encuentre la aceleración del electrón mientras está en el campo eléctrico. Si se supone que el electrón entra al campo eléctrico en el tiempo t igual a 0, encuentre el tiempo cuando deja el campo. Antes de efectuar cálculos hay que tener presente las siguientes bases teóricas. Cuando una partícula con carga Q de masa M se coloca en un campo eléctrico E, la fuerza eléctrica ejercida sobre la partícula es esta fórmula que tenemos acá. Si esta es la única fuerza ejercida sobre la partícula, se trataría de la fuerza neta y se cumpliría lo siguiente. Es decir, fuerza es igual a campo eléctrico por carga y fuerza es igual a masa por aceleración. Lo cual tenemos en esta fórmula. Igualando estas dos ecuaciones se obtendría la siguiente fórmula para la aceleración. Esta ecuación o fórmula que tenemos acá. Continúo. Importante, si E es uniforme, la fuerza eléctrica sobre la partícula es constante y se puede aplicar el modelo de partícula bajo aceleración constante. Si la partícula tiene carga positiva, su aceleración se produce en dirección del campo eléctrico. Si tiene carga negativa, su aceleración será en dirección opuesta al campo eléctrico. Si observamos la imagen y tomamos en cuenta lo explicado anteriormente, en este caso las líneas del campo eléctrico apuntan hacia arriba. Y como la partícula tiene signo negativo, su aceleración tendrá sentido contrario al campo eléctrico, es decir, tendrá dirección menos j. Continúo. De los análisis previos se tendría que la aceleración se calculará por medio de la ecuación 3, que sería esta ecuación que tenemos acá. Los datos para aplicar esta ecuación, acá los tenemos. El valor de intensidad del campo eléctrico, la carga del electrón y la masa del electrón. Si aplicamos la ecuación 3, se tendría que aceleración es igual a una fracción, donde en el numerador tendría la multiplicación de la intensidad del campo eléctrico por la carga del electrón entre la masa del electrón. Al efectuar los cálculos se tendría que la aceleración es igual a menos 3,51 por 10 a la 13 coulomb. Recordemos que el signo negativo es por el sentido de la aceleración. Procedo a calcular el tiempo partiendo del siguiente análisis. Como la fuerza eléctrica solo actúa en dirección vertical, el movimiento de la partícula en la dirección horizontal se puede analizar si se modela como una partícula bajo velocidad constante. Tomando en cuenta este análisis, el tiempo puede despejarse de la siguiente fórmula. Fórmula de movimiento unidimensional con velocidad constante. Lo que se indicó en este párrafo es que la fuerza eléctrica en este ejercicio en particular tiene solamente sentido vertical, por lo tanto, en sentido horizontal se puede asumir que hay velocidad constante. Continúo. Si observamos la imagen y la ecuación 4, inicialmente la posición de la partícula en el eje x es 0. Acá tenemos, esta sería la posición inicial de la partícula, tiene posición inicial la coordenada 0 en x, 0 en y. Por lo tanto, inicialmente la coordenada en x es 0, se simplifica esta ecuación y se obtendría la ecuación 5. Al despejar el tiempo de la ecuación 5 me quedaría lo siguiente. Tiempo es igual a distancia final en x sobre velocidad en x. Acá tenemos los datos. Esta sería la distancia final, que es la distancia que recorre el electrón, que sería el ancho de la placa. Y la velocidad inicial sería la velocidad en x, que es 3 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Por lo tanto, tiempo sería igual a una fracción, en el numerador iría xf, que es 0,1 metros, y en el denominador el valor de la velocidad inicial o velocidad en x, en este caso, que es igual a 3 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Y este sería el valor del tiempo, 3,33 por 10 a la menos 8 segundos. Este sería el ejercicio. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, denle manito arriba y no olviden suscribirse. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme por el canal. Hasta luego.